Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Diego Ramos Castaño, un hombre social, un hombre cívico, galardonado, homenajeado Dicho por muchos, mejor alcalde de Risaralda en el periodo anterior Pues bien, hizo un convenio en su momento con Fernando Muñoz Hizo un convenio en su momento con el senador Sammy Merec Hizo un convenio en su momento con el alcalde Juan Piz Juan Piz, el che boludo Muñoz, la idea era las tres secretarías de desarrollo social y político para Diego Ramos Muñoz le cumplió, tiene palabra Los otros están en veremos Es obvio que por el departamento, Chaolin Pingüín Diego Ramos Pero está esperando que le cumplan por el municipio, así no sea desarrollo social En su aniversario número 44, las fiestas de Dos Quebradas se vienen con todo Con las presentaciones de Yelcid, Luis Alberto Posada, los de Yolombó, Nelson y sus estrellas, Daniel Calderón Además, tendremos fondas, comparsas, desfile de yipao, autos clásicos, concurso de calentao, elección mujer progreso y muchísimo más Los esperamos en Dos Quebradas, del primero al seis de diciembre Invita, administración de Dos Quebradas, compromiso de todos Prohibido el expediente consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Segundo Dardo, Catalina Agudelo, Londoño, la gerente del Diagnostic Centro Habla de los rendimientos y de lo positivo que termina su empresa, el Diagnostic Centro, aquí en Pereira y en Risaralda Se termina súper bien, James Muy buenos servicios, muchos clientes Las utilidades perfectas se incrementaron bastante Todo súper bien acá en el Diagnostic Centro ¿Qué porcentaje se incrementó? Casi un 300, 400% Tenemos muy buena utilidad para este año ¿A qué se debe esa mejoría? En cuanto a revisiones técnico-mecánicas Gracias a la regulación de los precios Establecidos por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transportes Entonces, eso ha sido que nuestro servicio sea óptimo, competente Y que eso haya atraído más clientes para la revisión técnico-mecánica Además, una revisión muy buena De óptimas condiciones, con personal idóneo, con una pista excelente Con todos los equipos de última tecnología Y en buen estado para decirle a los clientes Su vehículo está en unas condiciones muy óptimas Para poder circular por cualquier carretera Y sobre todo ahorita en diciembre los que se vayan a ir de viaje ¿Qué promoción hay ahí para diciembre acá en Diagnostic Centro? Para Diagnostic Centro, la única promoción y para que todos vengan a tanquear En nuestra estación de Terpel, estamos rifando una bicicleta Marca Strong, último modelo, frenos hidráulicos, bicicleta de montaña En aluminio, última tecnología para los aficionados a montar en bicicleta Y para los que se quieran ganar una bicicleta ahorita en diciembre Diagnostic Centro, ¿le dice a los pereiranos le cumplió? Diagnostic Centro cumplió Diagnostic Centro, una vez más Nuestro alcalde de Pereira Cumple con una de las empresas Descentralizadas del municipio Y nosotros estamos cumpliendo Nosotros estamos aliados para la seguridad La ruta y como organismo de inspección Le estamos garantizando a los pereiranos Y a los rizaldandeses De que se pueden ir en unas óptimas condiciones Para sus viajes ahorita en Navidad Tercer dardo Oiga Mauricio Alejandro Galeano Restrepo Estuvo en Bomberos Va o ya está con el Ministerio del Transporte ¿Quién lo puso? ¿Lo puso Didier Burgos? ¿O lo puso Soto? ¿O lo puso el amiguis amiguis Al que quiere conquistarse Didier El senador Penagos? ¿Ah? Didier ¿Qué bueno sería? ¿O qué bueno que el mismo Mauricio Alejandro Galeano Restrepo Dijera ¿Quién lo montó en ese barco? Si Penagos ya empezó A cumplirle a Didier ¿O qué va a pasar? Vaya, vaya, vaya Didier, Didier Desesperado Buscando cómo conquistarse Al senador de Caldas A Penagos ¿Será que sí? Y Penagos Tratando O tratándole De ayudar Vamos a ver Dónde está La verdadera historia Cuarto dardo Ole A propósito de Didier Burgo Ramírez ¿Sí? Le están buscando camello A los de ellos ¿Y los de acá qué? Silbando un tango Mirando para el morro Perdiendo el tiempo Con contratos Chirimoyos y chimbos Y Didier Burgo llevándose A los otros Tratando de asegurar Con su futura firma Penagos Al senador ¿Será que va a permitir Didier Burgos Que Diego Ramos Llegue Al partido Para que le haga A chi, a chi En elecciones de cámara Didier sí irá a ser candidato Preguntas que hacemos Los risaraldenses Para que el congresista Diga Congresista Está dejando tirados Los de acá Para llevarse otros ¿O no? Aprenda a conducir Con rutas del Risaralda Más de 20 años Formando conductores Responsables Y competentes En la vía Capacitación Y validación En todas las categorías Vigentes Desde la A1 Hasta la C3 Estamos ubicados En el centro comercial Plaza del Sol Local 201C En Dos Quebradas Conduzca Con sentido cívico Rutas del Risaralda Un equipo profesional A su servicio Quinto dardo ¿Quién? ¿Quién pudiera tener La dicha que tiene Ramos? ¿Re que tiene? Sí ¿Porque quién pidió La condecoración De Diego Ramos? Yo lo dije el martes Y alguien me llamó ¿Qué? El gato del pueblo ¿Qué? Tranquilo 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 Me dice el gato de tienda Que no la pidió Ni JJ Ni Julián Chica ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y entonces quién? Dicen que el actual presidente Alexander García Me echo la bendición Bueno García también es igual que ellos Político Pero será Que García Quiere llegar A las toldas O a las huestes O será que le quieren pagar Un favor a Diego Ramos Para que sea candidato Por cambio radical En la política Cualquier cosa puede pasar Esto se puso Sabrosito Sabrosito Iniciamos el mes de diciembre Con un acuerdo Refrendado Llamamos a todos los ciudadanos A que nos coloquemos La camiseta De la paz La paz Se asume Con la razón Se porta En el corazón Y se aplica Con convicción Un abrazo navideño Para todas las familias Pereiranas Rizaldenses Y colombianas En el blanco Centro de eventos masivos Si Al aire libre En el puerto turístico Ahí en Coconí Oiga Congreso departamental de Diles Fue un exitazo Y allá estuvieron Y se vienen eventos Y eventos masivos Ahora en diciembre Y en el mes de enero Usted puede llamar Y separar Centro de eventos masivos Hay que ir En el blanco Enrique Antonio Vázquez Zulet Mi mamá No me lo va a creer Si señor Quien lo creyera Me contó El gato del pueblo El gato de tienda Ñarreando Ustedes están ñarreando Por feliz Por contento Porque Me imagino Que contento Porque Por allá estuvo Enrique Vázquez Vino Cristo A echarle la bendición A la estación De policía Del remanso Ojalá Sea un remanso De paz Y un remanso De seguridad Martica Martica Martelena Amárrese los pantalones Juampis Amárrese los pantalones Y reúnanse Y pidan cabezas Hay que pedir cabezas Pero muy bien Por Enrique Vázquez Que dejó todo listico Y expedito Para que hoy El che boludo El argentino Inaugure Enrique Vázquez Juan Pablo Gallo El uno Por allá Dentro de la comunidad Y el otro Sacando pecho En el blanco Por fuera Del blanco Lo que está pasando Lo que está sucediendo Lo que está ocurriendo Con el tema De la cárder Más de uno Rascándose la cabeza Más de uno Preocupado Sí o sí El tema De elección De director Se está volviendo Un verdadero Galimatías Y un entuerto De esos bravos Y un elefante Blanco tenaz Vamos a ver Donde termina La historia Lo decía En el canal Ve a los Juan Guillermo Salazar Con su impecable Hoja de vida Como todos La tienen Impecable Pero vamos a ver Quien es el que se gana Ese pulso Patiñito Patiñito O quien Por fuera del blanco Tanta vaina En el tema De la cárder Tiro el blanco Con el personaje Del día En el dardo Invitado Llegó Y puso Orden Llegó Y cambió El plan De premios Y puso A los risaraldenses Y a los colombianos A ganar más Cash money Hablo de Herman Calvo Pulgarín Un buen diputado Un buen político Una excelente persona Y ahora Un buen gerente James Bastante bien Muy contentos Muy contentos Con un año Que hemos crecido Aproximadamente El 10% Un poco más Del 10% Llegando A todos Los rincones Del país Generándole Más recursos A la salud Y dejando Una cantidad De apostadores Contentos En este año 2016 ¿Qué le apunta A la lotería? La lotería Le apunta A ser La lotería Más grande De todas Las loterías Pequeñas Del país Que hoy Lo estamos Logrando 2017 ¿Qué hay planificado? Para el 2017 Queremos seguir creciendo Queremos seguirle aportando A nuestros apostadores Venimos con unos nuevos Planes de premios Que nos está facilitando Con Juegos Gracias ahora Como a todas Estas dificultades Que tuvimos Con el baloto Y que nos iban A grabar Que todavía Estamos en la posibilidad Que nos graben Con el 19% Del IVA Que estamos buscando Pues que no Porque esto va En contravía De la salud De los colombianos De los rizaraldenses Pero es lo que Venimos buscando Para el 2017 Son nuevos premios Nuevos Unos juegos Novedosos Que podamos estar Mucho más cerca De nuestros apostadores Estamos en Navidad Suena Suena Disque Para Secretaría de Gobierno Y el que suene Para Gobierno Es porque algo bueno Tiene que tener No Esos son unos temas Que a veces Se vuelven De calle Yo creo que La Secretaría De Gobierno El señor alcalde Ha venido Tomando unas decisiones Que son importantes Para la ciudad Todos sabemos Que en este momento Se vienen Teniendo unas dificultades Y eso hace Que se tenga Que llevar A cabo Unos cambios Y que allí Hayan unas personas Que estén Al nivel De la ciudad Y que nos representen En un sentido De seguridad Que es hoy El que más nos aqueja Ojalá le vaya bien A Germán Calvo Siga así Siga así Ole ¿Qué hay de la vida De Jesús María Hernández? Ah ya También se lo llevaron Para el Ministerio Del Transporte Y esta sí es De Didier Burgos Didier No olvide el pueblo Ni olvide sus amigos El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán Vamos a ver